Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura Da igual Berluscon y Sarkozy, da igual Rajoy que ZP Da igual Obama o Fidel, da igual Netanyahu que perezo Son todos los mismos mangantes, todos al servicio de los magnates Multinacionales cooperantes, el planeta expolio de todos los habitantes Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura No hay ninguno bueno a no ser que esté muerto Con su directriz nos lleva buen puerto Miran pa' otros lados cuando y miran viento Cambian su discurso según sobre el viento Sueldos astronómicos y no paran de robar Se han subido al carro y ya no se quieren bajar Entre todas cualidad, la destacar es poder hablar mucho sin hacer ni sonar Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura Porque hacen cosas que los demás no entendemos Cuando hay ideas que en el pueblo proponemos En teoría trabajan para nosotros, pero la verdad solo trabajan para otros Como son el Banco Santander, la Caixa Rep, son el esquí Telefónica y Central Hispano Y pa' distraernos de nuevo, gran hermano Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura Políticos son la basura, políticos son la dictadura Da igual a quien vote, son todos el mismo cara dura